Anoche soñé contigo y pude sentir tus brazos en mi cuerpo, tus manos, tu piel, tu aliento en mi oído al decirte amo. Anoche soñé contigo y pude sentirte más cerca de mí que nunca. Anhelo tanto ese momento que aun cuando me sorprende la mañana mi cuerpo te sigue sintiendo. Anoche soñé contigo y es la única forma que tengo de estar a tu lado, de besarte o abrazarte, de perderme en tu mirada. Anoche soñé contigo y no quería que terminara la noche, que te apartara de mí como cruelmente lo hace cada amanecer. Y no sé cómo pero de alguna forma mi alma llega hasta donde estás, te toma de la mano y te lleva a un lugar al que sólo tú y yo sabemos estar, donde la distancia y el tiempo desaparecen, donde sólo tú importas. Sabes amor, espero pronto poder despertar en tus brazos y no decir más que anoche soñé contigo.